Música 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 ¡Hey! Muy buenas a todos los gente bonita gente, por eso es aquí Carete de Señor V25 reportándose Una vez más después de tres días sin internet y ahora son los juegos del hambre simbol nato esta vez lo he pensado bastante y tenía que hacerlo llega a ver sus poquemón sí pero estoy hablando de los primera generación no de la segunda ni la tercera ni la cuarta porque ya y bueno vamos a empezar distrito uno tenemos a pikachu junto con sony boom de antiguos 2 a charman de delictivo de shadow tenemos adictivo 3 a ony con silver no tipo 4 a vamos a calmarlo en su cuarto y a en miro tenemos el tipo 5 tenemos aquí o dulce y a mil 6 mil tenemos adictivos 6 a brainy profesional junto con metal son y activos 7 tenemos a previo en yakman no sé cómo lo colgó al llegar con este pequeñito cabal callete echado distitutivo 8 tenemos a igno un poco un psíquico y a scrooge tenemos adictivo 9 a 6 sartos gracias sart2 junto con kink ready tenemos adictivo 10 a pichu que es en la segunda generación se me recuerdo junto con el noco de contigo 11 a chancy y así esto ningún y el último destino que tenemos el vivo 12 que es estar junto con en fin y estos son los participantes que van a dejar el baile van a tener que salir también desde este gran juego de hambre que se titula como dije a principio sega versus pokemon así que haga su votación y así que vamos a escuchar la voz de nuestros queridos tenemos invitados especiales tenemos hachado y tenemos a sony por favor en su pequeña presentación y quien de su opinión viene todo esto participante van a salir sobrevivientes uno claro yo mismo y sony fue yo mismo pues obvio y le doy que quiero que se mate es man es verdad lo quiero matar bueno ya tenemos a guía nuestras opiniones tenemos ya un voto individual y yo digo que para yo digo que para mí va a salir sobre y para salir ganador pícate para mí porque este tiene mi favor y bueno vamos a pasar y más rodeos vamos a darle este año a los huecos del hambre que empiece el baño de sangre mientras los dibujos se levanta en su posición es el cuerno suena ya saben si para todo la lama porque el grado pichón ya la cornucopia remy toma un puñeño de cuchillos lanzadores ay 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 aquí ya empezamos bien y no huye de la cornucopia ya da igual estado suya también de la cornucopia ochi y por favor tres la gasa de seis también huye de la cornucopia picacho tomó una lanza dentro de la cornucopia o chihuahua ahora significación a quien le vas a apuntar con esta lanza por el amor de dios eggman dispara una flecha en la cabeza de su propio creación no manches traicionas a metal son y no lo puedo creer eggman en serio Onyx huye de la cornucopia flamirion igual guío dulce toma un puñeño de cuchillos otros también cream huye de la cornucopia squartle vamos a calmarlo agarra una bochila y se retira vale estallo huye de la cornucopia son y suicida para mí es su vida este reúne tanta comida como puede bueno charman de huye de la cornucopia no tos igual dice nempis agarra un frasto de sebo de pesca mientras que su hijo obtiene arte de pesca bueno están como que están diciendo que trabajan de quito cruz huye de la cornucopia Amy también chancy corre hacia la cornucopia y se esconde activó la ponte con agua y siempre se escapa de la cornucopia vamos hasta ahorita estamos bien por ahora hasta ahorita estamos bien por ahora hasta ahorita estamos bien por ahora muy bien tenemos día 1 eggman caza 2 tributos mañana está con 2 tributos Onyx va a cazar perdón va a cazar Raimi persigue a chancy ay dios mio la fura y no tiene una tiene las heridas de Noko ah bueno Noko está bien ayudando a Noko Amy corta severamente aquí ya la decapito otra que la decapita no manches ya valió Kree eh ya la valió Kree no manches sirve desvía la atención de Taze y huye y parece que ya se volvió a caer no se porque se cae juj 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 ventis es picada por Ana ah no está recolectando Bayon se toquen las aquí eh Gyarul escucha a Ferbion y a Scrush hablando de entre lejos ok Pikachu y Shadow y Sharmann buscando tributos ah trabaja en equipo eh Zack eh Saptos busca otros tributos igual jajajaj eh Squirrel trabaja trata de dormir durante todo el día por favor no eres un koala por el amor de dios Veo humo que se le va a la distancia pero no va a investigar, obviamente Sonny pesca, está picando Sí, viaja a un terreno más alto, cosa que no tomo Estadio que no se accidenta Ya va, ya está, en serio La lluvia ácida cae sobre la arena Uy, 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 así que escondanse chicos porque esto va a quemar la piel de todos Amy enfrenta primero a un charco de lluvia hasta Uy, 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 esto se decapitula, pobre Cris Frorion sobrevive Explosion vive Picha sobrevive Saber sobrevive Dice, el viaje de Shadow hace que se une primero en un charco de la lluvia Uy, Shadow valió grillo Nooo Valió grillo Se está deshaciendo en la lluvia ácida Denty rechaza el refugio de Chancey matándola Uy, cayó Ayó Chancey Ya va, lo brillo Stain sobrevive Remy también sobrevive Squirtle también sobrevive Kyo lo daña a Sonny y lo deja de una lluvia Se cumplió la profecía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se cumplió la profecía, lo siento mucho Sonny Valieron los dos ¡No! Stain no puede encontrar el refugio y muere Adiós todos mundos, ya están muriendo Ya Oni sobrevive Ah, se derroca, por guapita ¿Cómo va a hacer este? Eh, muerto por la lluvia Llega en el nocos, hace que se estrenen otra gran mía que se murió Valió grillo Pikachu es incapaz de encontrar refugio Me fallaste Yo creo que ya va en ti Y no sobrevive Stato sobrevive Eggman sobrevive ¡Noooo! Charmander enfrenta primero un... Ah, ya valió Charmander Ya valió... Valió Cayeron bastante Y son once Cayeron bastante Está Metal Está Kree Está Staryu Está Amy Rose Está Shadow Está Chansey Está Sonny Está... Malo Igual Está Knuckles Está... Ah, sí Este... Sí, perdón Este Pikachu Y está Charmander Que va a variar un querido todo Ya ver... ¿Me engañará? Bueno Ahora que he visto no he visto No sé si... Ah, sí, estoy olvidando Ya lo he visto Ya lo he visto Primera noche No, voy a decir, oye Primera noche Brainy, Hypno, Onix y Silver Se encuentran en la historia de fantasma Para encarnar los angustanes Después de que pudo la lluvia Eh, Florian llora para dormir Ay, porque me tocaba ahí Eh... Skullo, convence a Sato No digas, eso es normal, es normal Pa' mí es normal Aymar es incapaz de encender el fuego y duerme en el calor Jajaja, yo sé cuando vas a morir ni potraña Eh, Gyudo denota accidentalmente Por favor Eres un tipo roca y no puedes morir así tan fácil, en serio Dicho permanece despierto por la noche A ver, estoy vigilando que nadie lo muere Skullo grita pidiendo ayuda ¿Ahora qué pasó? Si no te quemaste Eh, dice No empie se intenta trepar por un agro, pero ¡Pepi, por favor! ¡No! ¡Que hagas la estupidez! ¡Ya te empieza a suicidar! En serio Y... Te sale del agotamiento Ay, pues ¡Que hagas la estupidez! En serio, ya empezamos a... Ya están cayendo muchísimo Es lo que me sorprende Y... ¡Kikiriki! ¡Dígalos! ¡Tenemos... Tenemos día 2, chicos Levántense todos Gracias Eh, dice Florian recoge la fruta de un árbol Venga ¡Cállate! Jajajaja Eh, dice Remi piensa en cazar En cazar En cazar En cazar Jajaja Dice Cruz intenta lanzar peces contra ti ¿A puede cazar con ti? No, da igual Dice Ignoración, inclusivo Ok Ya, ya Ya, este Para que no le consiga para ti Eggman roba a Pichu mientras... Ay Dios mío, ya le robó cositas, no manches. Tatos hace una onda. Pace busca leña, nunca bien. Tear Aims esquice el tobillo, o bien, te torce el tobillo, mientras huiría después. Ay, una otra cosita kawaii. Onyx viaja al terreno más alto. Perpiste de tierra. Yo creo que Onyx... Hasta ahí está Shadow y Sonic perdieron la vida en el primer round, primer día, y eso fue pésimo. Fue algo de dije que Sonic es un Sonic tío. Y que se lo han escuchado por favor. No, no creo que le esté siguiendo los bajos. Estuvo muy. Tenemos dos caídos chicos, tenemos a Kyodo y a Nempick, que la vieron. Vamos a seguir chicos con nuestra competencia. ¿Quién ganará? Noche 2. Ok. Tres de salir junto con esto para la noche. Ok. Tarion es lanzar los Onyx. Y si no, también juntos. Bueno, en el turno para hacerse. Espartum piensa en ganar. Espero que gane Espartum. No sé si es una. Eh... Scrooge deja a Peef el intercursio. Ok. Steven embosca a Raimi y lo mata. ¡Ay no! Ya va a todo Raimi. Ya va a ver. Está igual. Día 3 chicos. Levándose todo. Zapto recibe un hacha de... Un hacha así de pasión roja. Ya iba a decir que hacha de madera. Opa. Ya estoy imaginando un maico otra vez. Scrooge asusta a Espartum apagar. ¿Cómo que apagar? ¡También es un robot que nada! Ok. Da igual. Eh... O casi... Más bien dice así desmayándolo. Dicho está pescando. Onyx picado con una... Ah. No puede un... No tiene manos pero bueno. Da igual. Eh... Dice... Kaya está... Sangre debido a las lesiones no tratadas. Ay Dios mío. Eh... Kaya roba a Ainho. Mientras no está... Mientras él no está mirando. Eggman después de una prueba. Micro! No siento. Tiene que decirlo. Dice... Silver busca una fuente de agua. Está bien. Los tributos restantes comienzan a alucinar. Ya están. Comienzan enloquecir todos, 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 todos. Bien. Seis. So revive. Ok. So revive de su locura. A ver si sale. Onyx y Picchu. Deciden saltar sobre el hoyo del congé. Del conejo. A Warden Lane. Que resulta ser un pozo de rocas. Ay, 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 ay. Ya me lo dio. Zap 2 sobrevive. También. Este Eggman. Error. El poder de ma... El... 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 y por el grillo nos quedan poquitos y eso se está haciendo muy rápido quiero que va a ser una segunda parte noche 3 igno y egman se toman de las tres que un poco tonto esto pero igual 6 con lo cordia se llena de suministros alimentos armas en el muro de los que han caído y decidió no irse la finalidad fiesta o en una buena elección igno sartos y egman entre en una pelea de sartos lo mató se licho a los dos eso fue genial se licho en los dos sartos siiii por fin natan a egman y queda tace y sartos quien de los dos ganara ponen que sus votaciones yo digo yo digo que yo voto por tace 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 sartos sartos por tace 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 sartos dice día 4 6 apuñala a sartos mientras los le eche con van 3 tenemos 3 caídos igno, egman y sartos cayeron de las cayeron y tenemos ganador y es TAMIAMOS GANADOR 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 Y esto vamos a ver la explicacion de como esta la vida la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alex. piensa a pierde la vista de dónde está donde estoy de que no perdido con el equipo y ya pasaste ok día 3 de fin de dos estalló recibe ministros médico recibe agua limpia es más es cuartos trabajan juntos para el día ok 6 ataca ahí no pero logra escapar la manera de buscarleña ya no o ni en y corio ah a la cocina los patrones de los patrones no no entiendo pues No entiendo Bueno, esta Sony hace una onda El Grupo Suicida Por algo digue El Grupo Suicida Diosdol recibe comida fresca de un presionador Okay Primi pide que Stitch lo mate Ella se niega, ostras que también lo mate Que pasa con todo el mundo, quieren matar Y Gacho desvía la atención de Shiger Mira un cohete ¿Dónde? Ahí se ve Tenemos 6 caídos Tenemos a Scrooge Knuckles Al Shadow A Oni A Amy Rose Y a... Raiden Valieron Al Tío Bien, tenemos día 3 chicos Este no se va a durar tanto Eh... Wins Himno, derrota a Eggman en una pelea peor ¿Por qué no lo matas Eggman? ¿Por qué no lo matas? ¡Una vez! ¡No quiero que sobreviva! Green Cuestiona su cultura ¡Uy! Eh... ¿Qué otro? Eh... Esa es cuestión por una pesadilla Ay, parme la pesadilla Estallo, Charmander y Neta Son limpios en los jodos que ponen a su mañana, ¿vale? Silver, intenta cantar para mí Awww ¡Ay, mi niño! ¡Nuevese ya! ¡Que viene el coco y se comerá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te duerpes! ¡Este lo despeinará! ¡Con la cabeza de marihuana que traes ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es cierto! Un momento ¡Kikachu y Tails toman el asma! ¡Ten los ositos caguan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cuarto, tienen a las heridas de Screaming Ok Eh... ¡Sich! Grita para dormir ¡Ah, ¿por qué me va a gritar? ¡Ah, Kray! ¡Sich! ¡Pero si me saco de una! Una loca ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Tia 4! ¡Despíete a todos! ¡Alelela... ¡Alela! ¡Fish! ¿Qué esiste? ¡Fish! ¡Ale, claro! ¡Fla, chingo! ¡Ale tengo que buscar! ¡No es igual! Eh... ¡Sich! ¡Envenena la bebida de Fiekechuk! ¡No! ¡Sich! ¡Por qué vas a morir tu así tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Eggma! Explora la arena Salman le recibe exclusivos Yedul recoge fruta de un árbol Ve humo al elevarse de la especie Pero no va a investigar Kree recibe un hacha Pasamos a su Huyen de Meta Huyen de Meta Raimi Se causan los arbustos Y Squat Yo creo que eran Squat Yedul Ese fue el ganador de la primera round Y ahora perdió Tu callate Nooo 9-4 2-0-1 Yedul 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 Bravissimo 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 Yedul En serio Neto Yedul 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 Contra una roca Yedul Eso es justicia papá Justicia Yedul 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 no se va a durar tanto no se va a durar tanto el cuarto que es en Pikachu Stardew recibe agua limpia en Chamale en Chamale está aguantando recibe también Nacha en Guido recibe combino fresca en Metal Sony es picado por una en Pikachu y no trabajan juntos Firebitch, hasta ahorita los Pokémon están sobreviviendo y es lo que me extraño bastante tenemos 3 caídos en eso está Eggman que fue totalmente ahora si es partido como un huevo estrellado en si, huevo de rama Kree y que no es porque era un huevo Rainy Cállate no sé 5 ahí está si está dando bastante ok tenemos le pidas si le pidas el cuento que la mato es que me llaman en busca a Tayo y a adiós adiós y eso que agua con fuego no se llevan mato el fuego si me llaman si eso es mi no es que sea no es que sea si no es que sea no es que sea ¿sí? ¡Es un trabajo yo! ¡Ata-ra-shin-ta-o-ki-ka-se-yo-o-ka-a! ¡Vamos por otro lado! ¡Opio! ¡Una fiesta! ¡Y no nos vienen ahí a la fiesta! ¡Ya mané, estoy en la memoria de Steve! Ok, ya va de brillo, ya va de brillo Sí, pero sí, tampoco no van a... ¡Opio! ¡Pikachu establece... Establece metas en llamas ¿Puede matar a Eggman después de que Ha matado a... Ha matado a Mesa, perdón Después de que mató a Eggman? ¿Cómo puede ser tan capaz, Pikachu? ¿Cómo eres capaz? Bueno, ahí va, ok A ver, voy a desercarme Quizás no puede conmuster a... Al cuerpo que lo mate Ok, se tiene que matar ¿Cómo se está pensando en matar? En serio ¡Sí, ya sé! ¿Quién ganará? Vamos a Pikachu Recibe comida fresca, ¿vale? Y no explora la arena Y escucha a Steve de acá Y a Steve calamardo, yo Perdón Y a Steve de Steve a... Echar bandera hablando en el video, perdón Y obviamente... ¿Cuatro? 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 Ok, tres Stalyu, Metal Sony y... Valiaron los tres No, chitre. Ignoró la palabra Dominique. ¿Sigue escuchando el trato de cantar para Dominique? Ay, imagino la canción. Sí, sí, ja, Pikachu. ¡Ya! Es una buena canción. En serio. El cuarto sostiene al tema de Sí, ve y sí, tengo el juego. No me tocan a mí. No, a mí me toca. No me lo muero. Soy la tortuga y el lagarto. Pikachu construye su netoza. Es el día 7, perdón. Charmander de Steve y Itino. Usan otros puntos. Y Silver de Squirtle. Usan otros puntos. Ah, cada quien es. Cada quien es. Steve. Charmander y Itino. Usan los huevos un poco de trameñanas, ¿vale? Silver de Steve. Es por, perdón. Los cuartos se enfrentan y se enfrentan y se enfrentan. Y Pikachu muere de hambre. ¡Ah! Mal, dice Steve. Mal, 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 mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. Silver, día 8. Silver escucha Squirtle y Stitch hablando lejos. Charmander tiene la salida de ir, ¿no? Camino a la vida. Adiós, Pikachu. Canabilla. Camino a la vida. Camino a la vida. Tenemos. ¡ валís! Y Squirtle. Cuentan historias sobre sí mismos, ¿ok? Silver y... Si le mata a Squirtle. A Charmander con una... ¡Vam! Le descapito. ¡Adiós, Charmander! ¡Poblecito! ¿Quién sobrevivirá? Himno, recibe suministros médicos Ya valió el sermón ¿Quién sobrevivirá? ¿Silver o Squarto? Yo creo que se sobrevivió a Silver Silver descubre una hueva Recoge una fruta del árbol Himno Desviar la atención del Squarto y huir ¡Ay, Dios mío! Se te escapó Ya lo tenemos Uy, ya empezamos a alucinar Los pequeños participantes Nuestros chicos están enseñando cosas Así que, himno, sobrevive Sobrevive, perdón Silver, equivoca a Squarto con un oso Y lo más... ¡Adiós, Squarto! Silve, comete un Come un escorpión ¿En serio? ¿Se comió un escorpión pensando que Silve, por favor ¡En serio! Silve, por favor ¡No manches! Ya nada más quedan Dos, tres, cuatro O sea, dos Tres Squarto Squarto, Silve Y Salman le valieron ¡Ahora, chicos! Quiero que hagan sus votaciones Porque esas serán las últimas Y creo que ya Se Ya no Ya no pudo Los Free Sangre debido a las lesiones Nos da la idea que tenemos ganador ¿Era no? Es lo corto Si tenemos así No es sin duda, ¿verdad? ¿No será? Señores y señores ¡Tenemos un ganador! Y este es ¡Izno! ¡Pokemon psíquico! Y bueno, chicos Creo que ya Esto sería la partida Y ya es El primer don de la motel Y esta persona Ganó ¡Izno! Bien, tenemos Nuestras ubicaciones Y estas son La partida de abajo Tenemos el Rush Que tiene dos muertes Tenemos a Amy Ah, no, Amy, ¿no? Lo cuento, ¿verdad? Se levantó El décimo... Ah, o sea, Amy se levantó Del décimo quinto lugar En el distrito Que dice Seis ganó una muerte Es Grammy de no 2 Está llegando 2 Este... Meta son y ganó 2 Con una de que Con una Con una tortura De pam, pam, pam Se empanó Con la cual Con el colega Un neymar Es río Pikachu 1 Gamader 1 Squirtle 1 Cyber 1 Six 1 Y no Es que se me extraña Y no, no tiene nada Bueno Y espero que les haya gustado Este episodio, chicos Y denle like Comentar Y suscribirse a mi canal Para ver más Y agradezco a nuestros queridos invitados Que no hablan mucho Pero les agradezco a Shadow Y a Sonny Que han estado aquí con nosotros Gracias, gracias Muchas gracias Gracias No aplaudan más Si es que están aplaudiendo No aplaudan más Pero si no No aplaudan Y den like Pero voten por mí Por mí Por mí Para que ganen Y denme votos Demasiado ¡Davi! Bueno Un besazo, gente Y ya, chao Gente No olviden de suscribirse a mi canal Y denle like a mis videos Para saber más Más De nuestra miniserie También Les recomiendo que también Revisen mi día de De viaje Para ver más De mis videos También les recomiendo Que vean Mi grupo Oficial de Sonny Forever Donde también Estoy esperando Más experiencia De los mundos Que quieran De mis videos A mí A cualquier tipo También les da mis videos Quiero que también Les agreguen A mi página También Donde puedo Cualquier tipo De cosas Aunque Iga O la que sea Así que Te los espero Chicos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!